... ... Usted nos ha demostrado desde el momento en que llegó que va a contar con su amigo, su paisano para poder hacer estas obras de alto impacto La coordinación entre la Federación y el Estado hoy va a tener una alta repercusión a favor de ustedes, a favor de los paisanos y como presidente municipal le agradezco profundamente el hecho de que usted destine toda su capacidad financiera para que nosotros podamos tener estas obras de alto impacto Muchas gracias señor gobernador sabemos los capitalinos que contamos con usted sabemos los de las comunidades que contamos con usted y muchas gracias por esa generosidad y esa solidaridad con su pueblo que tanto lo quiere Muchísimas gracias Muchas gracias ...de agua potable que se viene para acá revisamos toda la línea el gobernador consiguió un dinero adicional ya en la Conagua el cual... ...este año la verdad es que se hicieron todos los arreglos y con una buena... ...muy al tanto aquí el director tiene mi teléfono el teléfono del director Félix agradecerle por esta obra tan importante y necesaria para nuestro pueblo ya que podemos vivir con otras necesidades pero no sin el agua hoy le decimos gracias por atender a nuestra gestión porque usted es un hombre que se preocupa por el desarrollo y el progreso de los municipios y hoy en lo particular de nuestro pueblo Pocoapito esperando que así como hoy nos honra con su presencia en el inicio de esta obra así lo queremos mirar al término de ella vamos a recibirlo conmigo el evento que deja pasar te metes y lo... gracias